Huyla Guate Wuerzo Si metas es goals yo que me la goals Imaginate wey ir a un encampeche wey A un acto que te inviten wey osea Es el mx logro que puede tener en una streamer Si, güey, la neta, güey ¿Para qué quieres más, güey, si vas a cambiar? ¿Quién te conoce, Comic-Con? Tengo una pregunta un poco personal para ustedes ¿Qué, güey? Sus novias le han dicho Daddy una vez, güey ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Fállate, güey! ¿Cuántas de ti te han llamado, Daddy? Ah, eso para qué? Juntan, güey, no los veo Ya sé una mujer, no sé, güey, uno ¿Eso para qué sirve? Pues ahí me excita, güey Pajo de theirs ¿Quieres que te felicite? Si, güey Ah, pues ¡Montan, güey! Me gustaría... Me gustaría que digas, güey, qué chido, cómo se siente O así, güey, o algo Entonces, ¿no has ido de la laptop? Mañana, güey, mañana me dicen Ojalá el otro año Güey Lo van a hacer llorar, no digas eso Sí va a afecta, güey Qué hijo de puta que soy Porque eso es así Por eso no me gusta andar jugando Bien negativo, güey Están bien ardidos, güey Ya me voy, güey Así, ¿no? Sí, exacto, güey Si me dices, ya me voy, güey Adiós, güey Y esto me mostré, qué puto Oh, ya lo vi Onda Onda, ¿me deseas unas noches? Ya me chingaron, Beto Quédale, güey Quédale, güey ¿Qué? Si eres una bomba, güey Tírala Se va el puto, güey Acá pa' de ahí, güey Por favor No hagas un nageki Hagas un nageki, güey Yo gano, güey Vas a ir, güey Vale, güey, la mierda Está rico Mira, está un sniper en el edificio de la izquierda izquierda el hospital creo es al izquierdo a la derecha ese edificio hay mero hay mero donde están las letras bueno veo nadie arriba ahorita que me chingas y se estaban 9 nada más para que sepas es un aviso todas con esa información lo que quieras y estás seguro fuera de mamada y ponte rvd por favor me gusta que te siente rvd para que quieras se metió para adentro ¡Ahí está! ¡Bueno mami! ¡Me tumbé a dos! ¡Qué asco! ¡Vámonos! ¡No llegas! ¡Sí llegas! ¡Sí llegas! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Aquí quiero dinero! ¡No te detengas por nada! ¡Córrele! ¡Mira! 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 ¡Cállate! ¡Hay un chingo de raza! ¡Sí wey! ¡Ya mal de madre! ¡Estoy muy buena! ¡Mátalo! 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 ¡Buenísimo! 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 ¡Le diste el lugar a Berto! ¡Para sobrevivir a Berto! ¡Todo es tu culpa! ¡Vamos Berto! ¡Este wey... ¡No tengas miedo wey! ¡No tengo miedo wey! ¡No tengo miedo wey! ¡Ya lo vi! ¡Lo vi wey! ¡Dije! ¡Este es un francotirador! ¡Ah sí sí es! ¡Vuelta! ¡Me dices unas noches! ¡Unas noches wey! ¡Que descanses bien! ¡Dale! ¡Buy! ¡Chau! ¡Sálvame del olvido! ¡Sálvame de la soledad! ¡Sálvame de la soledad! ¡Buy no dejas oír ve! ¡Revívenme wey! ¡A ver qué! ¡Sálvame de la soledad! ¡Ay wey! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Fuck yo nigga! ¡Fuck yo nigga! ¡Fuck yo nigga! ¡Fuck yo nigga! ¿Qué dice? ¿Rombera? ¡Sí mano! ¡Barrendera! ¡Barrendera! ¡Vamos a bailar! ¡Las manos hacia arriba! ¿Por qué wey? ¡No sé! ¿Te estás diciendo que la gente que escucha música grupera es un changle? ¡Chale wey! ¡Te voy a dar van wey! ¡Wua! ¿Qué haces ahí wey? ¡Vete ahí! ¡Sí por favor! ¡Wua pues es que me están disparando wey! ¡Qué pedo! ¡Hay que escapar wey! ¡Ah mierda! ¡Me están tirando de la p***! ¡Te dije wey! ¡Me tomé a uno! ¡Hijos de la chingada! ¡Ja ja ja ja! ¡Buena nido! ¡Nos van a salir detrás! ¡Ah puta madre! ¡Deja recargo! ¿Cuántos son? ¡Tres adentro! ¡Ah la madre pinche madre! ¡Ahí están wey! ¡Son tres wey! ¡Meter un pinche p*** tirador wey! ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 ¡Tómala! ¡Tómala Donald Trump! ¡Crunt why! ¡Trunt! Trunt! ¡Mandame mis billetes como que... ¡Mandame mis billetes por fuá para echarnos unas tequil... de una cervezas de cloro wey... Yo leí leí un articulo wey… de una vieja de esas locas... que son anti-va y decía que le daba cloro wey y ya eran hombres wey ¡Ya estaban grandes! y ya que pues ellos vomitaban no sé qué partes del intestino pues porque esa madre te quema en esta situación diciendo y se hizo buena persona porque ya era blanco y era blanco antes su moralidad era cuestionable pero después de blanco ya no lo cuestionaron pero no empezó con los chamaquitos después de hacerse blanco es que era muy bueno de bondad güey le echaron eso de que da pedo güey no tenían no no podían decirle nada güey porque ya no era que como era muy buena gente dios lo empezó a hacer blanco porque no hay ningún negro bueno su crédito mejoró sumamente el tío de wonka trabaja para nintendo dogs el creo mario mario bronx de hecho mario fue basado en su imagen iba a decir que de hecho el carácter está basado en el tío de la cara facial y todo la cara facial sí chale el español me sorprende a veces no pues así tiene razón porque estás corriendo de circulos y ya me dio este este guau se ve muy contento el pana bailando la chona no te voy a mentir hola donde ahí están güey siguen ahí güey ahí están ahí está otro 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 ahí está en clase de esquina ahora ahora yo voy a tomar güey le vas a decirle ayúdme es una pinche torreta humana güey que te pasa eso es lo malo güey que si te pegan va a sangrar es la pared WTF está dentro de la piedra tienes que romper la piedra juega en minecraft no manches es cierto ¿sí? sí solamente un guerrero de corazón puro puede sacar la carta de la piedra damn serás tú tan 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 obviamente que no hay uno aquí marca 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 hay una madre sí güey no 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 me maten güey no me maten ahí está mi tuber ahí vas venían atrás de nosotros tumbé a uno ahí pero ahí sigue sí listo sí güey ahí hay hay uno detrás de los árboles ahí está ya lo vi hay uno aquí también ahí sigue ahí sigue deja recargo F*** me quedó ahí está atrás del árbol güey déjame lo sueno ah déjense ya son dos son dos listo ahí están ahí está uno me recargo están de la izquierda hay otros sí 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 hay que sonarnos a este ahorita mira ha hecho una bomba ha hecho un C4 ha hecho un C4 ha hecho un C4 ahí está ah mi cabecín casi me tumba ¿cuánta? 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 lo he hecho aquí medio en Airstrike como que se alejan está bien está bien está bien está bien está bien ese chat no güey te dijeron no güey te dijeron le tiré la verdad yo soy el gamer oh no sí güey este es un servidor cristiano por favor salte güey yo también soy gamer oh no maldición eso la verdad hermanos es para para perdedores güey yo no me hace ganar salmonella como yo me gano todo eso güey siempre es algo siempre es algo positivo en los test ándale quiero ser número uno todo positivo nunca negativo yo nos toca ganar nuestro turno ya es la última y tenemos que ganar ganars como lo dicen las escrituras las escrituras sagradas justo como era el turno de Hillary Clinton era nuestro turno como era el turno de Bernie o no 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 grande Bernie regresame mi dinero por favor regresame es ripan ah esta otro tumbado ahí viene ahí viene donde ah aquí esta güey aquí esta ya team wipe hubiera sido una buena idea comprar el waf que compre verdad lo compraste lo compre pero lo perdí cuando morí ah buena nido Este wey tiene 15.000 wey, dame nerf para comprar un wey Ahí les caigo Ah, creo que yo estoy bien wey No sé si estoy bien Mero enfrente, si Ya lo tumbé Ahí está Uno detrás, detrás Arriba Arriba, arriba, arriba Ay, ay, ay Wadep, Wadep, Wadep Si, si wey ¿Dónde es wey? ¿Dónde wey? Así me soné uno ahorita wey ¿Cómo wey? Dale porque te voy a ganar el círculo Ok, gane el gulag wey Cae arriba wey, matalos No, no, no te puedes Chel No, 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 no No, 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 no